¿Qué tal, vicedetes? Bienvenidos a nuevo al canal, hoy os traigo Harukatz Slide, Block Puzzle Vale, vicedetes, hoy os traigo un juego de puzles, ya digo, de bloquecitos Vamos a tirar hacia atrás aquí en Home, porque no sé qué pasa, pero cuando entramos al juego automáticamente ya nos sale en medio de la partida para que empecemos a tope Y así nos vamos a hacer pequeño tour, vicedetes, vale, primera de todas, en este juego no necesitaremos para nada conexión a internet Así que mejor la quitamos, ¿por qué? Porque si no nos pueden saltar anuncios inesperados que no queremos que nos salten Y ya digo, sin conexión a internet, o sea, esto es un duelo propio de ir superándote a ti mismo cada vez más o picarte con tus colegas, cada uno con su móvil y a ver quién se ha hecho más puntos que el otro Vale, vicedetes, pequeño, pequeñismo tour Tenemos abajo, porque arriba solo tenemos la ruleta esta Que solo se puede activar si tenemos el wifi activado porque es con anuncios, así que vamos a pasar, vicedetes Vale, abajo a la izquierda tendríamos el menú Y aquí tenemos un par de cositas que ya le daréis y miraréis Lenguaje, por desgracia, solo tenemos esto de aquí No tenemos en español, no tenemos castellano Nos han fastidiado vicedetes Pero bueno, tenemos un par de cositas por aquí Vibración lo he quitado para que no moleste Vale, luego tendríamos el score que sería nuestro ranking, ¿no? Nuestro mejor, nuestra mejor puntuación Que aquí podemos ver el día, el mes, creo, a ver, si día, mes y el año Vale, vicedetes Luego tendríamos el rate este que es para puntuar Que nos lleva directamente al play store Y vamos a pasar de ello Y luego tendríamos aquí la shop, vicedetes Que por desgracia es un pay to win Que se le va a hacer Pero tenemos aquí, podemos comprar moneditas del juego con moneditas del juego Tampoco nos ayuda mucho, la verdad Vale, y luego si damos al gato Pues podremos ir desblocando diferentes skins de gato Bueno, diferente, sí, a ver Vale, de momento no tenemos dinerete suficiente para comprar ninguna Así que nos tendríamos que esperar Pero bueno, vicedetes Sin más dilatación, tenemos el a la acción Le damos al play Y aquí tenemos básicamente lo que sería la especie de tetris Como así llamarlo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera En el cual tendríamos que deslizar nuestros gatitos Para poder... Vale, para poder juntar los bloquecitos Así Y poco a poco ir rompiendo Y así ir superando la puntuación Vale, vamos a reventar este por aquí Muy bien Muy bien, estupendo Vicedetes, de momento los gatetes están siendo bastante... Bastante guays No me están fastidiando mucho Aunque ahora me he fastidiado un poquito yo solo Pero bueno, vamos a poner este aquí Vale, muy bien Un gatito ponemos por aquí Muy bien Vamos al grande Estupendo Vale, vale, vale ¿Qué hacemos aquí? Vale, tú por aquí Tú por aquí Y así bajamos Y hacemos un doble combo Muy bien Vale, vicedetes Vale, luego también tenemos aquí arriba a la derecha Estos dos que se están tocando con la cara Si le diéramos aquí Aquí podemos invertir dinerete Y... Ir desplaqueando cosas de por aquí Que esto ya le daréis y lo haréis vosotros, vicedetes Yo voy a seguir aquí donde estoy Vale, muy bien Mmm... Fastidio Vale, muy bien Estupendo Se rompe una Vale, a ver, a ver Desplazamos un poquito Estupendo Estupendo Buena combinación Valera este aquí Perfecto Muy bien, vicedetes Tenemos que estar controlando La medida de nuestros gatos Para poder colocarlos en el lugar adecuado Y liar la parda No, este no me cabía aquí Es verdad que es de cuatro ¿Qué podemos hacer, vicedetes? ¿Qué podemos hacer? Vale, más o menos por aquí está Vale, muy bien Estupendo Mmm... Vale, vamos a vernos estos por aquí Vale Estupendo Vale, aquí está complicada la cosa Vale, ya está Muy bien Estupendo Vale, vicedetes La cosa va mejorando Vale, ya se me lo convierte En gatos diferentes Estupendo Desbloqueamos por ahí Un cuadradito Vale, vamos a ver Gatito Perfecto Vale Ahora está aquí Vale La cosa se empieza a complicar un poco Vale, vicedetes La cosa se me complica un poquito Vale, me estás diciendo Que lo estoy pasando mal Que estoy a punto de morir Vale Vale, pues vamos a tirar este A ver que revienta Vale, pues no me has ayudado mucho A ver este que hace Vale, este sí que me ha ayudado bastante Vale, vicedetes Ahora sí Que nos hemos liberado un poquito De presión Vale Pero aún así Lo tengo complicado Vale Oh, no puedo mover este Porque es de estos Que están fijos Oh, pero mira Podemos mover este de aquí Y la liamos un poquito Estupendo Vale, vamos a poner este aquí Este le vamos para acá Vale Y algo hemos hecho Vale, me acaba de fastidiar Ahora mismo De una manera increíble Vale Vale, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Estupendo Uf Menos mal Estaba empezando a sufrir un poquito Vale Mira tú que bien Como reventamos por aquí Los gatetes Vale Vale Estupendo Muy pero que muy bien Vicedetes Poco a poco Vamos a ir desbloqueando Por aquí Muy bien Este me ha gustado Venga va Vale ¿Qué podríamos hacer? Vamos Me llevo este para aquí Este total Lo tengo complicado Vale No, este no me cabe aquí No se ve para nada Vale Pues nos llevamos este Y la cosa Se sigue complicando Vale Bastante complicado Esto todo Vale Vale Estupendo Vale Uf Estaba sufriendo un poco Muy bien Vicedetes Perfecto Vale Ahora a ver ¿Qué podríamos hacer por aquí? Venga va Este para aquí Vale Uf Que suerte Vale Menos mal Que vamos reventando Vale Uf Uf Muy bien Vicedetes Parece que poco a poco Podemos liarla Vale Vale Muy bien Muy, pero que muy bien Ahora sí Reventando Muy bien Vicedetes Uf Creo que acaba de pasar Me acaban de lanzar un montonazo Así de la nada Porque sí Y eso no me ha gustado ¿Eh? Vale Vale Estupendo Vale Este gatete de ahí Está un poco complicado Vale Uf Vale ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Vale Vale Si está aquí Perfecto Estupendo Vale La cosa Se está Alargando ¿Eh? Me está costando morir Esto está muy bien No esperaba ya Aguantar Tanto Pero parece que me está saliendo Una buena partida ¿Eh? Vale A ver A ver A ver Muy bien Ahí se se convierte en gatetes Chiquitines Uf Que Bueno 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 Se complica un poco la cosa Uf Cuanta congelación De repente Vale Tú para aquí Tú para aquí Así vamos Desconfestionando Un poquito esto Muy bien Mis gatetes Así me gusta Que nadie dispara A los otros solos Anda mira ¿Podemos mover el bloque de hielo? Vale Estupendo Que no puedo mover Es el de las cadenas Vale Eso va a bien saber Los biceletes Vale Estupendo Un buen combi Vale Hemos desconjado uno Que vamos a liberar Ahora De su Misión gatuna Vale A ver A ver A ver No está yendo Nada mal Vale Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale Estupendo Vale Y ahora Ya directamente Podemos movernos Porque ya hemos hecho Los movimientos Vale Muy bien Vale Perfecto Vamos a poner este Total Vale Estupendo Muy bien Vamos rompiendo Vale Las partidas Por lo que puedo Por lo que podéis comprobar Vaya Son bastante Largas Pueden durar Bastante Dependiendo De lo hábiles Que seamos Por lo que estoy viendo Se me está acabando La habilidad No sé Ya el movimiento Que haga Se Da igual Lo que haga Mira tú Mira tú Que bien Vale Pensaba Que estaba Que estaba Bastante fastidiado Bicedetes Pero parece ser Que no Parece ser Que aún Podemos tener Un poco de suerte Aunque ahora Ya sí que sí Que la suerte Parece que se nos va A agotar Del todo A ver Vamos a desplazar Este Oh no Vale Aún no se ha acabado Del todo La suerte Pero Ahora sí que parece Ah no Mira tú Uh que bien Que bien No sabía que tenía Ese movimiento Bien Estupendo Vale Vale Bicedetes Se me estaba Complicando la cosa Pero al final La cosa Ha funcionado Mejor de lo que pensaba He podido Liberar presión Mis gatetes Vale 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 La verdad Es que está yendo Estupendamente La partida Vamos A tope Bicedetes Creo que voy a batirme A mí mismo Mi récord Vale 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 La cosa Se empieza a complicar Un poquito Vale Podemos estar aquí Muy bien Uh que es esto No 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 quiero Vale Ya me estáis Ofreciendo cositas Pero yo no quiero cositas Yo quiero darle caña A tope Uh vale Me he liado ahí Con el gato Me he equivocado De gato Pero no pasa nada Bicedetes Porque estamos A tope Vale Reventamos el gatito Por aquí Metemos el gatito Por allá Vale Uh Venga Ah Ah No Vale Uff Que suerte Que he tenido No me esperaba Para nada Tener Esta suerte Vale Muy bien Vamos reventando Gatetes Abajo Vale No Y ahora Si que si Bicedetes Que hemos sucumbido Estupendo Subimos de ranking Y me parece Que con esta Oh mira Que bien Nos han dado Un gatete Y me parece Bicedetes Que con esta Nos vamos a ir despidiendo Vale Aquí si Tenemos que darle A reply Para poder darle Al pause Ah no Me la estás diciendo Que le tengo que dar aquí Vale Catbox Vale Y esto que es Uh Vale 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 Pues un momentito Gatetes Estupendo Parece que se nos ha desbloqueado algo Muy bien Y vamos A salir Estupendo Y aquí tenemos Otro Otro modo de juego Por lo que veo Vale Muy bien Vale pues ahora si que Oh mira mira Clem Vale ya hemos hecho Toda la que sería Lo que sería El tutorial Por lo que estoy viendo Y ahora si que si Que podemos tirar Hacia atrás Y le damos al home Y como decía Con esto nos íbamos a ir despidiendo Porque Oh mira tu que bien Tengo al Este es el Haru Y este es Robin Hood Vale Temos al gato Robin Hood Vale estupendo Pues lo he dicho Bicedetes Con este ya nos íbamos a ir despidiendo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno bicedetes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!